Hola a todos, bienvenidos a Pelicen Corto. Hoy hablaré de la película Planeta de los Simios, versión estrenada en el año 2001 y dirigida por Tim Burton. Esta cinta cuenta la historia del astronauta Leo Davidson, quien por un accidente tras rescatar a su compañero, termina aterrizando en un mundo gobernado por primates de todo tipo. En este hábitat, el hombre pasa por muchos peligros, pero también logrará formar amistades de las dos especies, y juntos tratarán de escapar con el único objetivo de mantener a salvo a todos los que lo seguían, y a su vez intentar llegar nuevamente a la Tierra. Sin más que decir, empecemos. La película inicia a bordo de la estación espacial Oberon en el año 2029, donde un chimpancé con el nombre de Pericles está siendo entrenado por el astronauta Leo Davidson, para poder pilotar una nave de reconocimiento. En este lugar, habían otros primates que luego serían preparados para futuras misiones. Cuando Pericles culmina su labor de ese día, es llevado con una de las veterinarias, y mientras tanto, Leo se dirige a ver un mensaje de la Tierra de sus amigos. Sin embargo, la astronave sufre un ligero apagón, así que Leo va a la estación central donde es informado por el Teniente General que una tormenta electromagnética fue la causante del incidente. Este también ordena a Leo mandar a su mascota una misión para ver qué es lo que ocurría afuera. Al principio, Leo se niega, pero después de saber los riesgos que habían en mandar humanos, alista a su pequeño amigo en un delta pod para después ser lanzado. Una vez en el espacio exterior, en el centro de comando, detectan que la cápsula del primate sale de su ruta, hasta el punto de que la señal se ve interrumpida. Al ver esto, Leo con engaños, también se infiltra en una cápsula espacial, y sin pensarlo, la activa para salir a buscar a su chimpancé. Cuando se adentra en la tormenta, logra reconocer la nave de Pericles, y al ir tras él, también desaparece. A su vez, en la estación espacial llega un mensaje de auxilio de un astronauta, dejando a todos los presentes muy confundidos. Leo sigue avanzando, y su nave entra en una especie de energía transportadora, haciendo que su nave comience a adelantar la fecha mucho más que la actual. De pronto, el hombre se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso, cayendo en el río de un planeta desconocido. Leo logra salir ileso, y mientras observa a todo su alrededor, se encuentra con otro grupo de personas vestidas como cavernícolas. Al parecer, estos escapaban de un gran grupo de simios que portaban caballos y armaduras. Dichos animales capturaban a uno por uno, y cuando llegan al campo abierto, pensando haber escapado, son acorralados por más primates militares. Leo también es tomado prisionero, y el general de las tropas se acerca al ser visto fijamente por el hombre, que queda muy sorprendido al escuchar hablar al mamífero, al igual que un gorila que estaba a su costado, que golpea a Leo en el rostro. Camino a la ciudadela de estos animales, Leo observa cómo ese mundo estaba gobernado totalmente por primates de todo tipo, desde niños hasta adultos, mientras que las personas eran tratadas como ellos quieran. Un grupo de pequeños gorilas comienzan a apedrear a los humanos, y una chimpancé hembra detiene a uno de ellos, haciendo que se vayan y por un momento se quede viendo con Leo hasta que se aleja. Cuando llegan a su destino, los prisioneros son comprados por Limbo, que era un orangután comerciante. Luego de estos, son separados por género para ser conducidos a sus diferentes celdas. Justo en ese momento, llega el general Tate con su sobrina, y su fiel servidor, el coronel Atar, a pedir que Leo sea vigilado rigurosamente calificándolo de bestia salvaje. Posteriormente, Tate le dice a Limbo que su visita se debía a que quería comprar una mascota por el cumpleaños de su sobrina. Este les vende una pequeña niña con una correa incluida. Una vez realizada la venta, el general se retira. Posteriormente, se procede a marcar a todos los humanos. Mientras era el turno de una mujer, Ari vuelve a aparecer para detener a los guardias, quitándoles el fierro con el que realizaban su trabajo. Esta chimpancé decide demostrar a Limbo que los humanos también pueden razonar, y antes de abrir una prisión, es tomada por Leo, quien le dice a la hembra que por favor lo ayude a salir de ese lugar. Ari, al escuchar esto, y al ver que otra mujer intentaba escapar, decide comprar a ambos, persuadiendo a Limbo para que no le cobrara por el par. Luego de esto, Ari decide usarlos como sirvientes para la casa de su padre, el senador Sander, ya que para ella, estos eran diferentes de los demás. Su padre acepta siempre y cuando los mantenga alejados de otros primates. Esa misma noche, después de unas horas, el senador Sander recibe sus invitados, para después reunirse todos en una cena exclusiva de altos mandos. A este agasajo también llega, aunque un poco tarde, Tate. En esta reunión, debaten sobre los humanos y la forma más compasiva en la que podrían ser erradicados. Ari trata de defenderlos desde su punto de vista, pero los demás solo piensan que estaba loca. Luego, antes de cenar, todos rezan a su dios Simos, y al terminar, comienzan con el banquete. Justo ahí, Leo pasa con los platillos, pero es empujado por Tate, que después lo coge de la boca para analizarlo. Ante la atenta mirada de Krul y Ari, que indignada por este comportamiento, se retira de la mesa. El general Tate, con el consentimiento del senador, visita los aposentos de Ari, para disuadirla de unirse a él en matrimonio. Sin embargo, la chimpancé lo rechaza, ya que sabe que solo la buscaba por el rango que tenía su padre en la ciudadela. Ante esto, Tate solo se va de la casa, y cuando está en su caballo, sus soldados le dicen que habían encontrado algo extraño. Después, es llevado por sus subordinados, cerca al río, donde cayó la nave de Leo. Cuando observa esto, Tate les pregunta si alguien más sabía del suceso. Al responder que no, el chimpancé avanza, y por detrás, acaba con la vida de los gorilas. Por otro lado, Leo, usando un pequeño cuchillo, escapa junto con Daena y otro esclavo llamado Tibal. Estos tres van a rescatar a los demás prisioneros, incluyendo a Karubi, que era el padre de Daena. Enseguida corren, pasando desde un pequeño grupo de jóvenes chimpancés, que se encontraban bebiendo, hasta por una pareja de primates, que estaban al parecer en una velada romántica. Esta pequeña banda de esclavos, también rescata a la pequeña que fue adoptada como mascota. De repente, su dueña comienza a gritar, haciendo que los soldados se pongan en alerta. Sin darse cuenta, Leo y los demás son encontrados por Ari y su fiel sirviente Gorilla Krull, quien le dice que no debería ayudar a escapar a los humanos. Leo, sin embargo, le pide a la chimpancé un poco de su cooperación, para poder escapar. Esta decide hacerlo, pero Krull les dice que tienen que dejar a la niña, ya que no resistiría el viaje. Todos obedecen y entregan a la pequeña a otra esclava de Ari, para que la pueda esconder. Rápidamente parten, pero son vistos a medio camino por Atar. Karubi, entonces decide quedarse, y enfrentar al gorila para distraerlo. No obstante, es detenido antes de atacar, y liquidado por la espalda por Tate, quien ya se encontraba nuevamente en la ciudadela. El general ordena seguir a los humanos, dejando vivo a Leo, ya que quería hablar con él antes de liquidarlo. Atar le responde que también iban de la mano de Ari, haciendo que su superior se enfade. Ya fuera del peligro, Leo llega hasta el punto de su llegada, y se sumerge al río. Este es seguido por Daena, que al estar bajo el agua, se asusta al ver a dos simios ya caídos. Leo logra cruzarse con Daena, y ambos nadan a la superficie. Aquí, el astronauta activa un localizador, para que pueda ser encontrado por su tripulación. Sin embargo, este logra ver que sus compañeros, ya habían llegado por él, ya que así lo señalaba su aparato. Después, mientras siguen avanzando, les comenta a todos su profesión, y que en su planeta, ese mundo sería considerado como un territorio hostil. Entonces, de sorpresa cae Limbo, junto con dos guardias más, capturando al más joven de los humanos. Antes de lastimarlo, es asustado por el arma de Leo, quien decide llevarlo con ellos, ya que al dejarlo libre, sería como un cabo suelto. Krul, después rompe el arma de Leo, pues para el animal, este objeto representaba una amenaza para su especie. En la fortaleza, Tate le pide al senador que declare ley marcial, para que así ya no tenga ninguna restricción al intentar acabar con los humanos. Sandar, algo pensativo, accede a esta petición, y después se va. Ya con este poder, el general ordena a Atar formar un grupo de exploración para salir a buscar a los prófugos. En eso, un mensajero le dice a Tate que el Dr. Sayus, su padre, necesitaba verlo. Rápidamente, Tate llega donde este personaje, quien le informa a su hijo que el humano recién llegado sería buscado por otros. Para prueba de ello, le hace romper un adorno para que pueda ver en su interior, la prueba del poder que tenían los humanos antes de ser gobernados por los simios. También le dice que tenía que encontrar a Leo antes que llegara a la zona prohibida Kalima, ya que ahí estaba el verdadero secreto del origen de los primates. Acabado esto, el anciano Sayus perece. Ya por otro lado, Ari, Leo y los demás llegan al límite de la ciudad. Ahí la chimpancé les informa a los humanos que más allá estaba Kalima, un lugar sagrado para ellos. Krul secunda esto y les comenta que en ese lugar Simos haría su regreso. Leo, pese a esto, le responde que justo en esa dirección es donde sus compañeros se encontraban, avanzando nuevamente hasta llegar a un campamento militar, en donde también arribaría Atar, para tomar el control de esas tropas y así poder interceptar a los humanos antes de tiempo. Al anochecer, Leo y los demás alistan unos caballos, montando en ellos para escapar. Después lanza una bengala que serviría de distracción al ejército. A su paso, causan destrucción en todo el lugar. Ya cuando todos estaban cruzando el río, Atar lanza una antorcha con fuego cerca de Ari, haciéndola caer. Leo ve esto y va tras ella para ayudarla, haciendo que trepe en su espalda para cruzar el torrente, ya que estos animales tenían miedo al agua. Para suerte de todos, logran escapar sanos y salvos. Pasadas unas horas, Tate recibe la mala noticia de que los humanos habían huido de los límites de la ciudad. Este enojado destroza los adornos del lugar, para luego mandar a su subordinado a formar un batallón, quienes ya estaban preparados, comenzando así su marcha a la persecución. Al día siguiente, Leo y compañía, logran llegar hasta las ruinas de Kalima. Sin embargo, no logran encontrar nada, ni a ningún compañero de la base espacial, pese a que el radar seguía marcando ese sitio como el destino. En lugar de eso, Leo encuentra un cráneo, y descubre que Kalima, no es más que parte del letrero que decía, Tras avanzar un poco más, Leo ve confundido que en realidad el lugar sagrado era su nave. Al encenderla, mediante una corriente de energía alterna, Leo ve una grabación, donde se explicaba que los tripulantes de esa nave, eran sus compañeros que salieron a buscarlo, pero llegaron a un planeta desconocido, en donde después de un tiempo, los simios que también viajaban con ellos, se volvieron más fuertes, y comandado por uno con el nombre de Simos, comienzan un ataque en contra de los humanos, acabando después con todo. Leo deduce que cuando entra en el vórtice, viaja en un tiempo futuro, mientras que el Oberon, que ingresa para buscarlo, se estrella en el planeta 100 años antes que él. Decepcionado, Leo sale del lugar, mientras ve como más personas llegaban hasta esa locación, al parecer pensando que él sería su salvador. Al caer el sol, el más joven logra divisar al ejército de Tate llegando, este enseguida informa a los demás lo que vio. Leo solo atina subir a un caballo, y decirle a todo el mundo, que lo mejor sería que todos huyeran, y se escondieran lejos de ahí, ya que era una guerra imposible de ganar. En la nave, Ari ve como Daena trataba de persuadir al astronauta, para que los ayude, y decide dejarlos, para después llegar hasta el campamento donde estaba Tate. Aquí se arrodilla ante el general, a cambio de que dejara en paz a las personas. La respuesta de la chimpancé es negativa, y en vez de eso, la marca como a los humanos, y ordena a su coronel, dejarla ir para que caiga junto con el resto de la otra especie. Es otro día, y muy temprano, Ari llega y le muestra su herida a Leo, para decirle que ahora ella era como ellos, y no podría volver a casa. El hombre al ver esto, le responde que van a tener que luchar todos, si es que querían tener otra clase de vida, mandándole también a la chimpancé, a curar su lesión. Cuando ya está solo, observa que las celdas de combustible, estaban llenas, y rápidamente, va a decirle a todo el mundo, que se escondan atrás de la nave, para crear una emboscada, y hacer que el ejército de Tate, se acerquen confiados. Tras estas palabras, el grupo de personas comienzan a movilizarse. Ya más tarde, con la luz del sol en el cielo, Daena, Krul, y tres acompañantes más, se acercan como carnada, mientras Tate y su ejército también avanzaban. El general de inmediato, ordena atacar al primer grupo, enseguida, los humanos bajan de sus caballos, y corren hasta la nave. Sin embargo, el más joven del grupo, queda atorado, y cae del potro, pero es rescatado a tiempo por Leo, pudiendo así llegar, hasta donde estaban los demás. En eso, Leo activa la trampa que ideó, y hace explotar el motor de la nave, ocasionando que el primer bando de simios, caiga y se debiliten. Ya con esto, todos los humanos salen a pelear, comenzando así, la lucha contra los primates. Tate, harto de Leo, también se une al conflicto. Por otra parte, Daena, mientras lucha, es atacada por uno de los soldados, pero es salvada, gracias a la rápida reacción de Ari. Krull, y el coronel Atar, también se encuentran, y tienen una dura pelea, en la que el más anciano, sería golpeado repetidas veces. Leo, por su parte, también combate con los simios, hasta que es tomado del cuello, y lanzado por los aires, por Tate. Mientras todo esto ocurre, algo en el cielo, roba la atención de todos, y es que una cápsula desciende, para aterrizar en el campo de batalla. Cuando el objeto se abre, sale Pericles. Ante este hecho, todo el ejército se arrodilla, ya que piensan que ese chimpancé, era su dios Simos, y que la profecía de ellos, se había cumplido. Leo, de inmediato, lo toma de la mano, y se acerca hasta el coronel Atar. Sin embargo, Pericles, huye, adentro de la nave, ya que Tate corre a pretender acabarlo. Leo también va tras su compañero, y se enfraza en otra batalla con el general. En un breve momento, Leo intenta disparar a Tate. Sin embargo, este golpea al humano, haciendo que el arma caiga dentro del área de controles. El simio, va hasta este espacio, y al intentar disparar, es encerrado por Leo, dentro del área de los pilotos. Cuando Atar llega hasta ahí, decide no ayudar a su amigo, ya que Leo le cuenta la verdad de su origen, y que antes, estas dos especies, podían convivir en paz. Desesperado, Tate comienza a descontrolarse en su encierro, disparando a diestra y siniestra, hasta que se resigna, y busca refugio debajo de los controles. Leo va en busca de Pericles, que estaba un poco herido. Tras esto, Atar y los demás soldados, entierran a todos los caídos, y deciden crear un nuevo pacto entre ambas especies, jurando siempre, proteger esa alianza. Leo, por otro lado, alista su nave para regresar a su era, no sin antes despedirse de Ari, y posteriormente también de Daena. Hecho esto, sube a su cápsula, y parte. Cuando ya está en el espacio, se ve que otra vez da un salto temporal atrás. Cuando va llegando a la tierra, recibe un mensaje, en el cual este les dice que solicitaba permiso para aterrizar. Cuando logra estrellarse en el suelo, Leo sale de la nave, y logra observar, muy sorprendido, que el monumento de Abraham Lincoln, en su lugar, ahora es una estatua en honor a Tate, con una inscripción atrás, que declara al simio, como el salvador de ese planeta. Luego de esto, una enorme multitud de policías, bomberos, y periodistas simios, rodean al humano, que muy confundido, se pregunta, qué ha ocurrido en la tierra. Esto fue todo por ahora, esta es una de las películas, que nos dejan con el sabor a qué pasó luego, o por qué el astronauta Leo, llega a la tierra, y encuentra nuevamente, un mundo gobernado por los simios. Hay muchas teorías sobre este confuso final, como que de alguna manera, Leo llega a la tierra, sin embargo, da otro salto temporal, y llega en una era, donde los simios estaban totalmente evolucionados y avanzados. Otra hipótesis, es que tal vez en el planeta que Leo dejó atrás, donde al final se forja una alianza, los humanos y simios, logran crear naves similares, en la cual Tate lograría escapar e ir tras Leo, pudiendo así realizar un salto temporal, llegando incluso antes que el astronauta, para crear un nuevo mundo gobernado por el villano. Sin embargo, todas estas historias son falsas, ya que el mismo director, dijo que el final fue hecho así, ya que simplemente, esta película sería el inicio de una nueva saga, del planeta de los simios, y que el objetivo era de alguna manera, enganchar al público dejándolos confundidos, para generar que exigieran una secuela, pero esto no fue así, ya que solo obtuvo la mitad de aprobación, y un no tan deseado éxito en taquilla, cancelando así, toda idea de continuación para esta entrega. En mi opinión, esta cinta es meramente para entretener, no supera en nada la versión de 1968, ya que quedó como un clásico del cine. Sin embargo, hay muchos puntos a favor, como es el tema del vestuario, la caracterización, los escenarios, la actuación del protagonista, y sobre todo, como Tim Roth, hace que uno pueda ver a Tate, como un general despiadado, que solo busca eliminar a los humanos. Como dije, no es para nada aburrida, tiene acción, un giro de trama interesante, recomendable para verla en cualquier momento, ya que es fiel a su estilo. Pero si eres fan de la versión de 1968, ni modo, solo pierdes tu tiempo. ¿Y tú? ¿Cuál crees que sea la explicación al final de la película? Déjalo en los comentarios, o si ves alguna referencia con la saga antigua y la moderna, no dudes en ponerla. Sin otra cosa más que decir, no olvides suscribirte. Hasta el próximo video.